Cuentos que viajan Los guaraníes cuentan que la luna, Yasi, paseaba desde siempre por los cielos nocturnos, observando curiosa los bosques, las lagunas, el río y los esteros desde lo alto. Cada día contemplaba su belleza como una niña que está conociendo el mundo por primera vez. Sin embargo, a sus oídos fueron llegando los relatos de quienes habían visitado el mundo y que le habían contado de la vida de los animales, de la belleza de las flores, del canto de los grillos, el piar de las aves, del sonido del río. Y la luna fue tornándose cada vez más curiosa y con deseos de visitar la tierra. Así que un día se decidió, y junto a Araí, su amiga la nube, fue a pedir la autorización a Cuaraí, el sol, para que las dejase bajar un día a la tierra para así poder contemplar de cerca las bellezas del mundo. El dios sol se mostró reacio a dejarlas partir, pero por fin cedió y las dejó marchar. Solo les impuso una condición. En la tierra, ellas serían vulnerables a los peligros de la selva como cualquier otro humano, aunque también les dijo, serían invisibles para las personas. Luego las dejó partir. Fue así como la luna, y así, llegó un día a la tierra, y junto a Araí, fueron visitando los lugares que veían desde las alturas, maravillándose a cada paso, observaron de cerca cómo las arañas tejían sus redes, sintieron el frío del agua del río, tocaron la tierra roja con sus manos. Tan absortas en su mundo estaban ambas diosas, que no se percataron de que las acechaba un yaguareté, que las venía siguiendo de cerca. El felino estaba hambriento y quería comer, por lo que en un momento largó el zarpazo para atrapar a las mujeres. En el momento justo cuando estaba por alcanzarlas, el animal fue interceptado por una flecha lanzada por un joven cazador guaraní, que justo pasaba por el lugar y que sin saberlo, salvó la vida de las diosas. El joven, cansado por la búsqueda, pero feliz por su conquista, decidió descansar al pie de un árbol antes de regresar a la tribu, y entonces se durmió. Pero en sus sueños fue visitado por las diosas, que vestidas de blanco, le hablaron con cariño. Yasi le dijo que como símbolo de gratitud, cuando llegue a su tribu, el muchacho encontraría un arbusto a la entrada que nunca antes había visto. Le dijo cómo hacer con sus hojas para preparar una infusión que uniría a las personas de todas las tribus, como símbolo de hermandad. Cuando se despertó y volvió con su gente, el joven cazador vio el arbusto a la entrada del campamento, y siguiendo las instrucciones que la diosa le dio en sueños, el muchacho buscó una calabaza hueca, picó las hojas del arbusto y las puso dentro. Llenó el cuenco con agua. Luego, con una pequeña caña, tomó la bebida. Inmediatamente compartió la infusión con la gente de la tribu, que observaban curiosos el trabajo del cazador. La calabaza fue pasando de mano en mano, y todos fueron tomando la infusión. Así nació el mate, que une a las personas, que es un símbolo de paz y confraternidad. Y que fue un regalo de la luna a los hombres, para que estos compartan vivencias, para que fomenten su amistad, o para que disfruten un silencio compartido. Leyenda del Mate y la Luna. Anónima. Narrador Federico Martínez. Dirección General de Cultura y Educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.